Música Soy Gustavo López La carrera Comunicación Social es una orientación académica que comenzó a formar estudiantes desde 1987 En 2017, tras cumplirse 30 años, se comenzó a implementar un nuevo plan de estudio adaptado a los requerimientos profesionales En 2018 se validaron las tecnicaturas en Periodismo y Comunicación en las Organizaciones y Profesorado en Comunicación Estas carreras preparan a los profesionales para trabajar en distintos ámbitos Por ejemplo, en medios de comunicación, periodismo, audiovisual, investigación, docencia, empresas y organizaciones A los comunicadores nos gusta colaborar, interactuar, opinar e innovar Te invitamos a que estudies Comunicación Social Música